Bueno, gracias por estar en este mano a mano. Lo decía fuera de micrófono, tal vez la charla de estos 10 minutos quisiera enfocarla hacia dos cuestiones. Primero, cómo está el plafón de trabajo industrial, metalúrgico, en el Partido General Pordón. Sabemos que hay importantes empresas que hace muchos años que están trabajando aquí, que no la están pasando tan bien como muchas otras empresas en la Argentina. Sí, efectivamente. Nosotros la verdad que estamos muy preocupados en principio por la industria en general. Toda la industria en la ciudad de Mar del Plata está complicada. Están las empresas paradas, empresas con muchos años, con mucha trayectoria que no la están pasando bien y que se nos está complicando día a día. En cuanto a lo que es metalúrgica, tenemos dos empresas importantes que estamos con reducción horaria, estamos con suspensiones. Si bien el resto no ha llegado a ese punto, también la realidad nos va marcando que están como en una meseta de trabajo, están planeando, como se dice, y bueno, la situación a futuro se complica y nosotros vemos que cada vez se va agudizando más la crisis. Estas empresas en particular tienen nombre y apellido, ¿no? Por lo menos las dos grandes empresas a las cuales estamos seguramente haciendo referencia, una en el parque industrial que es Anela, la otra que es Escape, que está en el ingreso a la ciudad de Mar del Plata hace muchísimos años. ¿Están en un proceso complicado por factores, por ejemplo, de importación particularmente o se agrega tema tarifa de servicios públicos, se agrega presión impositiva, el mercado propio, no? A ver, nosotros en el caso de Sanela, obviamente lo ha afectado el mercado, lo ha afectado la suba del dólar, lo ha afectado la suba en los materiales, en los insumos que ellos necesitan para fabricar y para armar las motos. También está bueno decirlo, nosotros participamos en una audiencia en Buenos Aires el día miércoles y la realidad es que por suerte, digo por suerte para nosotros, para la ciudad y para la empresa, la empresa había presentado un PPC, tiene cuatro plantas en el país y había hecho la presentación del PPC en la fábrica que tiene en San Luis, la que tiene en Córdoba y la que tiene en Caseros. Nosotros no estábamos, nosotros no tenemos un procedimiento preventivo de crisis presentado en la ciudad de Mar del Plata, con lo cual quedamos fuera de esa negociación, por suerte digo, porque teníamos nosotros un acuerdo hasta el 31 de marzo que nos garantiza la fuente de trabajo, así que bueno, veremos el primero de abril como nos sentamos nuevamente a negociar para seguir manteniendo la fuente de trabajo de los muchachos de la planta de Mar del Plata. ¿Cuántos trabajadores son? A nosotros en Mar del Plata nos quedan 40 personas, 37 de planta, 36, 37 de planta, más algunos chicos que están en la parte administrativa. ¿Todos en el parque industrial? Todos en el parque industrial. Después, por ahí la situación de la empresa SCAVE es más complicada, es una empresa también de muchos años, y bueno, ellos han hecho una presentación en Buenos Aires, un procedimiento preventivo de crisis, y bueno, nosotros participamos este lunes de una reunión en Buenos Aires, en el Ministerio de Trabajo, perdón, Secretaría, ya a esta altura se dio la Secretaría de Trabajo. Sí, sí, el Ministerio de Producción de Trabajo, sí. Y bueno, ellos han planteado la situación, porque han presentado el PPC, argumentando, bueno, la suba del dólar, los balances que no les dan desde hace 3 años, la baja en sus ventas, la suba de los materiales, de los insumos. Es cierto que SCAVE es una empresa que para poder producir consume mucha luz y consume mucho gas también, porque tienen los hornos de pintura, y bueno, la suba en la electricidad, en el gas también ha influido, han dejado de ser competitivos hacia afuera, ya no están exportando. Bueno, han pintado un panorama, creo que hemos escuchado esta palabra que nos decía la empresa el día lunes, nosotros teníamos un acuerdo firmado, y lo tenemos, un acuerdo firmado con la empresa, de reducción horaria y un compromiso de mantener la fuente de trabajo hasta el 30 de junio del 2019. Y la empresa lo que manifiesta es que a la firma de ese acuerdo, hasta el día de hoy, lo ha pasado un tsunami por arriba, por eso digo, son palabras que parece que hemos escuchado en otro lugar, donde se habla de tormenta, de cosas que pasaron. Y bueno, esto es lo que nos está pasando con las dos empresas. En el principio, en lo que es SCAVE, nosotros hemos rechazado el procedimiento, perdón, no lo hemos rechazado, hemos pedido el traslado, para anoticiarnos y tener el expediente completo, para ver de qué se trata, y poder estudiar todo el expediente que han presentado ellos, para estudiar los balances, y ver si realmente están en las condiciones que ellos dicen estar. Nosotros creemos que hay otros caminos, la empresa ha manifestado que para sortear esta difícil situación que tienen, necesitan desvincular 96 personas, para aclarar que no solamente son de Mar del Plata, ellos tienen la planta de San Martín. Pero bueno, nosotros vamos a intentar que no haya ningún tipo de despido, vamos a intentar otras cosas, como decimos, teníamos una reducción horaria, vamos a intentar haber otros caminos, hay suspensiones, hay otras formas de hacerlo, sin necesidad, creemos nosotros, estamos convencidos de que la gente se quede sin trabajo. Claro. ¿Cómo se cambia todo esto? También lo comentábamos fuera del micrófono, decía, hay una nueva mentalidad de conducción en la CGTR General Mar del Plata, están hablando aquí, han estado el Secretario General, el Secretario General de Junta también, conversando sobre esto, y han insistido en un cambio de paradigma en la producción del Partido General de Pordón. ¿Hacia dónde deberíamos estar apuntando? Más allá del tema de la macroeconomía, la cuestión de las tarifas, la importación, etcétera, etcétera. ¿Hacia dónde deberíamos estar mirando el presente y el futuro cercano? Sí, nosotros desde CGT, es cierto, hemos planteado como CGT en su conjunto la necesidad de cambiar la matriz productiva de la ciudad. Y esto, más allá de las presentaciones que se han hecho, nosotros lo venimos diciendo, cuando nosotros nos sentamos a negociar, y ahí por ahí está enfocado esto de cambiar la matriz productiva, cuando nosotros nos sentamos a negociar, con, por ejemplo, con estas empresas, para intentar salvaguardar los puestos de trabajo. Lo venimos diciendo hace un tiempo, siempre nos encontramos nosotros con las empresas, los gremios con las empresas, en una mesa contándonos nuestras miserias y a ver cómo solucionamos los problemas y cómo mantenemos la fuente de trabajo. Y la realidad es que en esa mesa debería haber otro actor, que es el Estado, llámese en este caso el Estado municipal, el Estado provincial o el nacional. Y la verdad es que no lo encontramos sentado en esa mesa. Sí, indirectamente, afecta a esa mesa de negociación, porque mientras nosotros intentamos con las empresas, insisto, mano a mano, salvaguardar los puestos de trabajo, el Estado está subiendo la luz, está subiendo el gasto, está subiendo los impuestos. Entonces, quien debería estar sentado intentando solucionar o darle solución a este tipo de problemas, no lo encontramos. Entonces, es muy difícil, en el caso nuestro, en Mar del Plata, y lo hemos planteado desde CGT, intentar cambiar la matriz productiva cuando del otro lado no se nos escucha. Claro. En general, todas las actividades están atravesadas por este resumen que venimos haciendo de la industria metalúrgica en particular. Sí, nosotros estamos convencidos, la industria, el comercio, la verdad es que en la problemática económica, este sistema económico que le ha quitado poder adquisitivo a los trabajadores y al ciudadano en general, atraviesa todos los gremios. Acá no hay un gremio que esté mejor que otro. De hecho, no encontramos un gremio que pueda salir a decir que están totalmente bien. Todos los gremios, de alguna u otra manera, se están viendo afectados por la situación económica. Empleados de comercio, metalúrgicos, destiles, toda la industria y todos los comercios, o sea, toda la actividad económica de la ciudad se está viendo afectada y lo más grave en una ciudad donde, independientemente de lo que digan a veces algunos números, nosotros tenemos la triste estadística de tener la ciudad con mayor desocupación del país. Sí, lamentablemente. José Luis Rocha, en principio, gracias por este mano a mano, la vamos a seguir. Ojalá que la cosa vaya cambiando, ojalá que estas ideas que se proponen desde el plano del mundo del trabajo y de la CGT lleguen a buen puerto. Estaría bueno también que aquí estuviese funcionando un consejo productivo, por ejemplo, en el ámbito municipal, ¿no? Creo que fue una de las propuestas que lanzaron ustedes. Sí, sí, sí. La verdad que sí, es cierto. Esperemos que esto cambie, que cambie la situación para el bien de los trabajadores y para el bien de la ciudad. A ver, tenemos un montón de trabajadores en la calle y con muy poca posibilidad de insertarse en el ámbito laboral nuevamente. Obviamente hemos intentado e insistimos. Hasta ahora no hemos tenido eco en nuestros pedidos.